En esta conferencia de prensa queremos deslindar cualquier tipo de vinculación que está pretendiendo la señora Keiko Fujimori nos quiere vincular con el gobierno del señor Ollanto Mala, lo rechazamos de forma categórica de la misma manera también rechazamos los calificativos de los Fujimoristas hacia nosotros calificándonos de terroristas y de terroristas nosotras creemos que esos calificativos han servido para dañar y para violentar a las mujeres durante el conflicto armado y no pueden seguir repitiéndose de esa manera creemos esas prácticas que tiene el Fujimorismo de hoy son las mismas prácticas que ha tenido cuando estaban en el gobierno cuando estaban gobernando estudiantes conocemos nuestra historia y vamos a seguir saliendo a las calles para alzar nuestras voces en contra de lo que implica el Fujimorismo y su regreso a nuestro país el Fujimorismo implica violación de derechos humanos actualizaciones forzadas como lo ha mencionado nuestra compañera y también no olvidarnos que fue en ese gobierno que se aprobó el decreto legislativo 882 que permitió que se pueda lucrar con la educación y que existan ahora universidades empresas entonces los estudiantes de las universidades públicas y privadas nos plegamos esa convocatoria por el 5 de abril a esa marcha nacional que estamos coordinando con las provincias, con las regiones vamos a reconocer a quien canta las elecciones pero queremos decir claramente y enfáticos que este movimiento democrático se opone al regreso de la dictadura al regreso de los 90 que fueron violaciones de derechos humanos despido masivo de trabajadores ventas de las empresas estatales a precios de ganga que se levantó el país en corrupción y que sigue queriendo gobernar con impunidad que compró medios de comunicación que compró líneas editoriales que intervino universidades eso no es poca cosa este movimiento tiene memoria y tiene dignidad y está movilizándose con trabajadores con movimientos de mujeres con estudiantes es un movimiento democrático y quienes están generando violencia son ellos quienes están acusando de terrorismo son ellos quienes están causando terror son ellos vayan a ver las imágenes de Tacna vayan a ver las imágenes de Chimbote quienes son los que agreden nosotros hemos marchado dos veces de manera pacífica contundente y este 5 de abril va a ser una marcha nacional se está coordinando con todas las regiones porque el pueblo quiere decir como dijo el 2011 Fujimori nunca más hoy también que icono va Fujimori nunca más como es que están ustedes cubriendo los gastos por ejemplo para las pancartas para movilizarse eso es un aclaremos solamente esa autogestión después de cada reunión se pasa inclusive la colaboración de las organizaciones que están presentes de los estudiantes y como ven no tenemos pancartas gigantescas ni paneles gigantescos podemos pagar esto de manera coherente y autofesional los hechos ocurridos en Tacna y Cusco clarísimos no tienen nada que ver con ustedes no deslindamos de esos actos violentos las organizaciones que se están haciendo presente aquí nos hemos movilizado de forma pacífica y masiva en las últimas dos grandes marchas y convocamos también a que todas las movilizaciones en todo el país porque esta va a ser una movilización masiva que va a convocar a cientos de miles de peruanos a lo largo y ancho del país también tenga un carácter pacífico y desde aquí deslindamos con cualquier forma de violencia venga de donde Keiko Fujimori ha sido militante activa y participante directa de la dictadura de el dictador Fujimori que está preso entonces nosotros rechazamos esas posibilidades de que el Perú vuelva a caer en los mismos usted ha hecho una pregunta importante dice que si se va a reconocer o no al gobierno si es que cagan a él este colectivo va a reconocer al gobierno que gane pero eso no significa que vamos a dejar de luchar vamos a seguir luchando contra aquellos que estén contra el pueblo eso es lo que nosotros queremos ratificar con mucho énfasis y la CGTP tiene algo más que agregar con esto también en el año 92 entre abril cuando entró el señor Fujimori y el 18 de diciembre seis dirigentes nacionales de la CGTP fueron asesinados entre ellos nuestro secretario general Pedro Wilka directamente comprobado y sancionado por la corte interamericana de derechos humanos por el grupo Colina que lideraba el señor Montesinos y el señor Fujimori eso no lo vamos a perder porque el Fujimorismo no tiene pasado el Fujimorismo tiene antecedente criminal esa es la entraña del Fujimorismo y es lo que vienen los jóvenes a denunciar y ojo la marcha anunciada para el 5 de abril es expresión del derecho a la protesta el derecho a la protesta es un derecho constitucional y será una marcha absolutamente pacífica nosotros no queremos violencia si hay violencia vendrá de otro lado aquí haremos extremaremos todos los cuidados para que no haya un solo acto de violencia quien ejerce acto de violencia no es miembro del colectivo ni pertenece al conjunto del movimiento de derechos humanos más bien vamos a hacer un llamado a las autoridades para que prevengan actos de violencia que pretendan infiltrarse en el movimiento eso es lo que nosotros queremos esta es una medida profundamente democrática y absolutamente pacífica lo que queremos es simplemente recordarle al pueblo peruano la catadura moral y criminal de lo que es el fujimorismo y de lo que representa Keiko Fujimori porque como aquí se ha dicho Keiko Fujimori fue la primera dama de este régimen corrupto y asesino desde 1993 títeres sin marcha nacional el hondure que es fordi que es